Angustiada llegó este martes a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar, Casey Mayret Polo Núñez, quien es presidenta de la Asociación de Transexuales del Cesar. Su rostro inflamado y con moretones se notaban los golpes a los que fue sometido. Polo Núñez asegura que un hombre la golpeó el pasado fin de semana por una aparente fobia a los transexuales. Las heridas que me han marcado es un hombre que realmente hoy está libre, un hombre que me cambió la vida en dos. El hecho ocurrió en un establecimiento comercial ubicado en el barrio San Martín de Valledupar. Allí compartía con varias amigas. Esto generó una riña que nosotros nos acercamos a un establecimiento público ubicado en la calle 33 con 22 esquinas, donde el sujeto nos salió diciendo que nos gustaba de gay, que nos iba a levantar a plomo lanzando botellas. Casey Mayret Polo Núñez siente su alma rota. La joven pide intervención de las autoridades e instituciones como la Alcaldía y Gobernación para que apoyen a la comunidad LGBTI. No queremos más silencio, queremos alzar una voz de protesta, de que se haga lo pertinente, que se haga justicia, que así como hoy fue a mí dañándome el rostro, mañana quién será más, otra mujer más víctima. La denuncia ya fue instaurada ante la unidad de reacción inmediata URI de la Fiscalía y espera que en los próximos días sea detenido el agresor.